Un disparo al equipo de radio del cuartel de Ubero inició el combate en esta localidad de la Sierra Maestra frente a las costas cubanas del actual municipio Guamá. Era el amanecer de mayo 28 de 1957. Aquella primera ráfaga proveniente del fusil de mira telescópica maniobrado por Fidel Castro, quien dirigió personalmente la acción, despertaría a un cuartel reforzado semanas antes con unos 60 hombres bien equipados. Por aquellos días, el núcleo insurreccional del naciente ejército rebelde contaba con alrededor de 100 combatientes que tenían en el factor sorpresa y el dominio del terreno montañoso dos de sus estrategias básicas para hacer avanzar la guerra de guerrillas. Un fuerte sentido de solidaridad motivó el asalto que tuvo como propósito desviar la atención de la soldadesca enemiga quien perseguía a los 27 expedicionarios del yate Corintia con punto de desembarco por la costa norte en la zona de Holguín. Asaltar una posición bien defendida sin armas pesadas ni grandes cantidades de parque representó una durísima prueba. Guillermo García neutraliza uno de los fortines. El Che dispara parado con un fusil ametralladora que se encasquilla. Almeida se salva de una herida en el pecho por una cuchara que lleva en el bolsillo mientras Raúl avanza con un pequeño pelotón contra otro de los objetivos. Para aquellos que habían desembarcado no hacía ni 170 días por playas Las Coloradas, la victoria de Ubero confirmó la posibilidad del triunfo sobre el enemigo. Ernesto Guevara escribió Es para nosotros la mayoría de edad de la guerrilla. Más de seis décadas después, aquel amanecer que inició con un disparo de Fidel sigue siendo símbolo de esperanza. Dayron Chang Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.